¿Les ha pasado que quieren decorar su casa y no saben por dónde empezar o qué poner para lograr una decoración fácil y armoniosa? A mí sí, es por eso que en este video les comparto los básicos para decorar el hogar. Hola a todos, les aclaro que no es necesario tener todos estos básicos para decorar, pero tener 5 o 6 de ellos hacen una gran diferencia para embellecer tu casa de una forma fácil y económica. Antes de empezar los invito a que se suscriban a mi canal YoAbiTips donde les comparto tips para cada ocasión y estilo de vida. ¡Comenzamos! Consolas, bancas rústicas y cómodas. Estos muebles son perfectos para decorar cualquier espacio pequeño y sin vida. Son la base perfecta para colocar espejos, plantas y accesorios decorativos, aparte que son muy útiles al colocarlos en el recibidor, la sala, el comedor y recámaras. Y si quieres darle un toque cálido a tu casa, te recomiendo que compres estos muebles en madera natural en tonos suaves. Escalera decorativa y repisas. Una idea muy adecuada y económica de darle una chispa de vida a ese espacio en blanco en donde no tienes ni idea de cómo decorar para integrarlo con el resto de la decoración de tu casa. Como podemos ver, estos accesorios le dan un toque original que hacen de un lugar enamorar los ojos de cualquiera. Bases o jarrones y plantas naturales El agregar un jarrón con follaje verde o flores naturales le darán a tu casa un toque de frescura y color a cada rincón de tu hogar. Las plantas naturales son el accesorio más versátil y que no pasa de moda. Aparte que aportan belleza a la decoración, aromatizan y relajan a la familia de forma natural purificando el aire. Es otra forma económica y sustentable de decorar en las cuatro estaciones del año, claro está, si tienes buena mano para cuidar de ellas. Si por el contrario no se te dan las plantas naturales, puedes optar por invertir en plantas artificiales de buena calidad y de un aspecto muy natural para lograr una decoración armoniosa con plantas. Bandejas, canastas y cestos Si una decoración no es funcional para ti, en tus necesidades del día a día, en mi opinión no tiene sentido. Para estos espacios donde lo más importante es el orden, estos accesorios se volverán en tus mejores aliados para organizar y embellecer las zonas con más tránsito. Puedes optar por tener estos accesorios en diferentes materiales, colores y tejidos, para darle más variedad a la decoración. Accesorios decorativos Aquí incluyo los que en mi opinión son básicos y no pasan de moda, los puedes incluir en las cuatro estaciones del año. Los primeros accesorios y que no te pueden faltar son los libros de pasta gruesa en colores neutros. Estos te servirán para jugar con alturas y dimensiones en la decoración. Son piezas decorativas muy originales y económicas. De hecho, mis favoritos son los libros vintage. En la parte superior derecha del video te comparto un DIY para que hagas tus propios libros vintage. Y para darle ese toque extra utiliza guirnaldas de cuencas de madera en colores neutros o que combinen con el estilo de decoración de tu casa. Porta velas o candelabros en diferentes materiales como madera, metal o cerámica. Decorar con velas decorativas es una buena opción para aquellos que aman relajarse por medio de la aromaterapia. Cuadros con mensajes positivos y paisajes naturales. Estos te ayudarán a darle ese toque de color a tus paredes. Y por último, cojines, mantas y lámparas. Para elegir los mejores cojines, invierte en unos que tengan tejidos de buena calidad y en colores neutros para incorporarlos en todas las decoraciones del año. Es una forma económica y práctica para aquellos que amamos la decoración sustentable. Te recomiendo lo mismo con las mantas o frazadas. Busca que sean funcionales para las diferentes estaciones del año y combinables con tu estilo de decoración. Si tu casa tiene algunas zonas con poca iluminación, el accesorio perfecto para darle luz a esas áreas específicas son las lámparas. Las hay en todos los estilos, materiales y para adecuarse a cualquier espacio. Escoger la mejor lámpara depende de las necesidades de cada área de tu casa. Estos son mis básicos para decorar mi hogar de una forma práctica y sustentable. ¿Cuáles son los tuyos? Espero de todo corazón que este video sea útil para ti y te dé nuevas ideas para decorar tu casa sin tantas complicaciones. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos muy pronto. Bendiciones.